Los panistas riobravenses tienen dos opciones para escoger, con miras al proceso electoral que culminará con la elección de alcalde, diputado local y gobernador, el domingo 5 de junio. Una fórmula está integrada por Roxana Gómez y Juan González Anaya. La otra está conformada por Alejandro Llanas Alba y Yesenia Rivera de Camarillo. Roxana y Alejandro quieren la candidatura para buscar la presidencia municipal. Juan y Yesenia buscan la nominación para representar el octavo distrito en la Cámara de Tamaulipas. De ambas fórmulas, a fe muestra, la que más votos representaría para los panistas sería, sin duda, la integrada por Roxana y Juan. Y es que Alejandro Llanas Alba ya fue diputado federal y dio muestra de que no saben con cuántas gordas llena. De la señora Yesenia no se puede decir mucho, pues para efectos políticos es una perfecta desconocida. Obviamente, esos detallitos dejarían muy mal parado en las urnas a Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Todo lo contrario ocurriría con Roxana Gómez y Juan González, quienes en su momento dieron muestra del importante respaldo que los acompaña. De entrada, destaca la exalcaldesa de Río Bravo Angelina García Montoya y el exdiputado local Guillermo Hurtado Cruz. Pero también pudiera trabajar a favor de Roxana otro exalcalde, como sería el caso Dolores Rodríguez Villareal. Además de otros importantes activos que en su momento contribuyeron para llevar al éxito a Juan Diego Guajardo Anzaldúa, como sería el caso de Juan Carlos Cano Vázquez, quien tiene harto colmillo en eso de campañas políticas. En cambio, Alejandro Llanas luce solo, dejado a su suerte, sin respaldo. Igual ocurre con la señora Yesenia Rivera, quien lejos de su mar resta. Dado lo anterior, bien haría García Cabeza de Vaca en pensarle dos veces el sentido en que inclinará la balanza. Y es que tiene el aspirante a gobernador en su poder una fórmula que suma, pero también tiene otra que resta. Por el bien de cabeza, ojalá y no se equivoque.